Música Pues nada, yo creo que vamos a ir a... Ahí a Cara Norte Y por ahí andamos Hablamos Estamos dentro del Valle del Duero en otro valle más estrecho y más alto que es el Valle Jaramiel Y en concreto en esta finca que se llama Finca Monte Alto Mi padre murió en el 98, en 1998 Luego, bueno, la verdad es que pude terminar la carrera que hice agrónomo Luego estuve fuera un tiempo en Inglaterra también Y durante ese tiempo pues estuvo muy encima del negocio mi madre y también luego mi hermana Básicamente, ves que el valle circula para allá Pues no se ve el final O sea, se ve... Sería una... ¿Ves la línea eléctrica por ahí? Sí Pues la línea eléctrica por donde cruza ¿Ves donde cruza el valle? Sí Pues ahí más o menos Pues ahí más o menos Y hasta el otro lado, ¿no? Y hasta el puerto Y hasta para allá Pues como unas cien hectáreas más para allá de lo nuestro Y luego por aquí arriba Sí Por aquí arriba El límite sería la carretera que va a Peñafiel Que hay un monte bastante grande Hay un monte de... Unas 1500... No llegaba a 1500 hectáreas Que la heladera es parecida la que hay enfrente de la bodega Con pasto y también alguna encina Primero fue eso y luego Sobre todo había aquí Por el ganado morucho que había Mucha alfalfa Sí, pero siempre ha habido agua Aunque sea de pozo Aquí llueve 400... 450 milímetros al año Que no es mucho Pero no ha habido nunca sensación de cortar el agua ¿No? Que es... Bueno, por ejemplo aquí Que haya un equilibrio, ¿no? En la vegetación Y que el racimo también pueda estar cubierto Un poco por la hoja, ¿no? Aquí... Estos días no Pero normalmente igual por el día Hace 35 o 40 grados Y que el racimo esté protegido algo por la hoja Está bien Pero también a la vez Que haya mucha vegetación Pues lo que te hace es que... Que... Por las mañanas sea rocía Te crea humedad Y... 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 que no hay estos son esto es un poco más exagerado pero son flores que no han llegado a fructificar entonces el cuajado ha sido quizás menor que otros años con lo cual sanitariamente está bien porque serán racimos más sueltos que hay veces que alguna variedad o algún clon de tempranillo son muy prietos sabes que las uvas se juntan unas con otras y casi no hay espacio entre y eso es lo que te puede provocar sobre todo en septiembre si son lluviosos que es que entre esa es la carretera peñafiel valoria y valencia está para allá bueno el norte realmente el norte es para allá sí pues esto es cara norte o sea que el norte es para allá mira así no no son dañinos aquí no te digo yo que igual en alguna zona aquí no aquí hacen más daño los conejos cuando las plantas son pequeñas por eso les tenemos colocados unos protectores pero los corzos sí sí hombre aquí desde el principio casi desde el principio ha llevado más de 15 años sin usar ni herbicidas ni insecticidas en todo el viñedo porque veíamos que al final sobre todo a nivel de insecticidas y herbicidas eso quedan en la tierra y mirad que la caliza que roca las de las que sacamos aquí es una caliza una roca caliza y como se ve en el terreno y aquí había cerrado en esta zona así que había cerrado se ha subsolado el terreno eso esos solares con normalmente ahora vienen máquinas de esas casi de construcción unos bulldozer que tienen unas púas de metro y medio y se introducen en el terreno con el objetivo de ahuecarle y el objetivo de sacar la piedra unas piedras que que pueden interferir luego en el crecimiento de la raíz de la de la viña y esas piedras nosotros somos partidarios de retirarlas para que no bueno luego se ha echado basura 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 vamos basura llamamos basura a los excrementos normalmente de ovejas para un aporte de materia orgánica natural al terreno lleva bastante tiempo inversión en preparar bien el terreno lo que ha cambiado es quizás que la agricultura va más deprisa antes desde que se cosechaba hasta que se empacaba y se dejaba preparada la tierra para el año que viene pues te la escurrían dos meses y ahora van a empezar a cosechar ahora y el 15 de agosto estará pues muchas tierras ya empacadas seguro recogida la paja incluso alguna arada bueno pues hemos dado un buen paseo un poquito para para hacer hambre para el almuerzo